Música Presenta el espacio forrajero Mixers Mainero, máxima eficiencia, los 365 días del año La línea más completa del mercado Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche Y ahora, el nuevo Mixer Vertical 2518 de 14 metros cúbicos Y el nuevo Mixer Horizontal 2961 de 16 metros cúbicos Hable hoy con su concesionario Mainero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Antes que nada, muchas gracias por la cantidad de consultas que nos mandaron en la semana Y algunas de esas consultas tenían que ver con qué parámetros vamos a mandar a analizar Yo, dentro de los parámetros a analizar, pido materia seca Para saber qué proporción de sólidos vamos a tener en nuestra dieta Aunque en dietas de vaca de leche, determinar materia seca es un trabajo diario De todos modos, arrancar con un parámetro de silaje Con el nivel de materia seca que tenemos es sumamente importante FDN para poder establecer una tasa de consumo FDA para establecer la energía que me va a aportar ese tipo de silaje En el caso, por ejemplo, de trabajar con silajes proteicos Lo que trato de analizar es la cantidad de nitrógeno no proteico O nitrógeno amoníacal sobre nitrógeno total Que nos va a dar una idea de cómo fermentó ese silo Y de ahí para atrás podemos hacer una historia De a lo mejor en qué estuvimos fallando en nuestro proceso Y si fuese un silo de soja Extracto etéreo para ver cuánto vamos a incluir en la dieta Sin generar trastornos nutricionales a nivel de rumen Pero tengan en cuenta una cosa Más allá de mandar a analizar Muchas veces la digestibilidad cuando son silos energéticos Silos de sorgo doble propósito, granífero o maíz Nos da alta Pero no se olviden que las muestras se muelen en un laboratorio Entonces a mí me gusta determinar Como habíamos hablado hace como dos o tres capítulos anteriores En cuál es el nivel de partido de grano que tenemos Y en una muestra de un litro de silaje En un volumen de un litro de silaje No deberíamos encontrar más de dos granos sin partir Ese es un punto a tener en cuenta El otro punto a tener en cuenta es el nivel de pérdidas que tenemos Para empezar a calcular a ciencia cierta La disponibilidad forrajera que tenemos Y si tenemos duda, sobre todo en silos aéreos Tendríamos que ver cuál es la capa de pérdida Cuál es la capa de buen volumen Y en el caso de habernos excedido el nivel de humedad A mí me gusta hacer análisis de los 40 centímetros inferiores Porque muchas veces la fermentación en ese nivel es diferente Entonces a partir de ahí nosotros Con la capa superior vamos a ver cuál es el impacto que tiene El tapado del silo sobre la calidad total Y en la capa inferior En caso de que nosotros tengamos algún problema de fermentación Decir, bueno, cuál es de todo el silo que tenemos Lo que realmente va a ser alimento efectivo para nuestro rodeo No se olviden A partir de que empezamos a utilizar el silo Nosotros tenemos un parámetro de calidad Pero ese parámetro de calidad va a ser cierto Siempre y cuando nosotros tengamos una tasa de extracción Que sea entre 30 y 40 centímetros del total del frente expuesto Entonces, ver a ciencia cierta Si estamos teniendo una calidad y una cantidad de forraje Que nos sirva para cumplir todo nuestro ciclo Porque si no, de manera anticipada Vamos a tener que tomar alguna decisión Para ayudar a llegar a la próxima campaña Y de esa manera vamos a tener un proceso de mejora continua Ante cualquier duda, cualquier sugerencia Nos ven en Espacio Forrajero en Instagram Y a partir de ahí nos podemos comunicar Muchas gracias En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix El inoculante para psilo más usado Bemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Malla Agrícola Malla Agrícola Malla Agrícola Candom manifestation Tu inconsistent Malla Agrícola Gracias.